Hola amigos, soy Joan Gallardo y hoy voy a intentar hacer un vídeo sobre otra de las preguntas más frecuentes en los comentarios de mi canal. La pregunta es la siguiente, ¿se puede aprender halterofilia solo? La respuesta es sí, hay muchísima gente que aprende y ha aprendido halterofilia por su cuenta y yo mismo soy uno de esos casos. Así que, ¿se puede? Claro que se puede, pero vamos a evaluar pros y contras de esta pregunta. Aunque antes la pregunta que de verdad os tenéis que hacer es ¿cuántas ganas tengo de aprender halterofilia? Porque ahí está el meollo de la cuestión. Si sois de los que dicen, sí, está súper guay la halterofilia, pero seguro que es muy difícil, paso, voy a hacer otra cosa. Entonces, mi consejo es que ni lo intentéis. Sin embargo, si sois de los que veis vídeos de halterofilia o hago un campeonato por la tele y todo este rollo y lo veis y decís, me muero de ganas de aprender halterofilia, pero no sé si podré solo, pero me muero de ganas. Entonces, la respuesta es sí. Así que, si sois de este grupo, podéis seguir viendo el vídeo y seguro que sacáis algo en claro. Empezaremos con los contras. Y así no engañamos a nadie antes de empezar. El primer contra es la lentitud del proceso. Es mucho más lento aprender por tu cuenta que aprender con un entrenador. Eso está más que claro. El segundo contra es que es bastante más frustrante, seguro, que con un entrenador. Porque te vas a enfrentar a días en los que tendrás que ir poniendo en práctica conceptos técnicos que has estudiado o que has visto y que no tienes ni pa' jolera idea de por dónde se empiezan. Y, sobre todo, no sabes si lo estás haciendo bien, realmente. Ese es el tercer contra. No saber si lo estás haciendo bien. No saber si los kilos que tiras están bien, mal, son normales. ¿El qué? Cuesta mucho ubicarte, decir, bueno, peso 70 kilos y tengo un snatch de 70, que es mi peso corporal. Eso está bien, mal, es poco, es mucho. No tienes forma de evaluar eso, por decirlo así. Y eso un entrenador lo sabe decir rapidito, si un atleta está en un buen nivel para el tiempo que lleva o no. El cuarto contra es que no tengo claro si puedes llegar a competir a un gran nivel sin entrenador. Lo dudo bastante. Sin embargo, seguro que hay excepciones de gente que va por su cuenta y que poco a poco va descubriendo una facilidad para la alterofilia y seguro que se meten en campeonatos a un gran nivel o que levantan kilos monstruosos. Pero tengo mis dudas en si es posible llegar a competir a un nivel importante de forma autónoma. El quinto contra es que es mucho más complicado salir de un punto de estancamiento si entrenas o si estás aprendiendo alterofilia por tu cuenta. La maestría del entrenador a la hora de sacar a alguien de un punto de estancamiento se echa en falta, pero se sale. El sexto contra, y esto hablo por experiencia propia, bueno, todo el vídeo es por experiencia propia, pero este lo recuerdo con especial cariño, es que los inicios son muy duros. Muy duros. Yo en mi caso incluso tengo alguna que otra fotografía, que miraré a ver si la encuentro, de mis primeros snatches con barras fijas de musculación, porque sinceramente no tenía ni puta idea de que las barras olímpicas tenían ejes y rodaban y todo esto. Lo veo y digo, esto con un entrenador hubiera sido un momento, en plan, qué cojones haces con una puta barra de musculación su animal y además con una barra de metro y medio. Y encima en un gimnasio con sus baldosas ahí que te vas a cargar la obra del picata. Es una putada esos primeros días con la halterofilia y estoy seguro que mucha gente cae en esos primeros días, pero lo entiendo, lo entiendo porque te vas a casa diciendo, no sé si estoy haciendo halterofilia o si estoy haciendo gilipollas en mi gimnasio. Y el séptimo contra es que no le puedes echar la culpa a nadie de que no estés progresando, pero comes todo con patatas tú. Este es coña. Vamos con los pros. Primer pro... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!